Siento un vacío entre tú y yo, el día de él nunca fue este mi amor Cuántas mentiras tengo que inventar para alejarme una vez de ti Siento una pena que quisiera gritar, a veces te amaba que no te pueda amar Quise quererte, dale a tu mente, fui quemando sin pensar Y una vez, otra vez, otra vez Y una vez, otra vez, otra vez No duele comprender, no duele sonrír, el amor es algo, si yo lo sé, yo lo viví Le duele hasta morir y nada puedes hacer Siento que caes en la soledad, quisiera darte felicidad Cómo besarte, si no hay amor aquí dentro de mi corazón Y una vez, otra vez, otra vez Una vez, otra vez, otra vez Cómo duele comprender, cómo duele sonrír, el amor es algo, si yo lo sé, yo lo viví Te duele hasta morir y nada puedes hacer Cómo duele sonrír, el amor es algo, si yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Cómo duele sonrír, el amor es algo, si yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Cómo duele sonrír, el amor es algo, si yo lo sé, 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 yo lo sé Cuando se ama ¿A quién no se ve? El foco le voy a dar